¿Va a continuar con este cargo que ha tenido la FAO? ¿Va a salir del país para continuar? Bueno, hasta ahora yo estoy en una situación de funcionaria y he pedido de licencia hasta que se resuelva la apelación que hasta ahora no nos dan fecha para resolver. ¿Qué piensa que el ministro salió también hacia votar un funcionario del gobierno de su esposo? A mí me parece lamentable que el presidente, que el gobierno en general, no respalde a su ministro y prácticamente lo entregue en bandeja de plata a una bancada que históricamente todos sabemos y todos hemos sido conscientes del atropello que han cometido en contra de los intereses del Estado y del pueblo. Esta es una censura contra BK18, esta es una censura contra los COAR, esta es una censura contra la revolución educativa que el presidente Ollantumala comenzó y que el presidente Kuczynski heredó y que debió continuar. Porque es una política de Estado, no es una política o un programa cualquiera, es una política de Estado y choca con los intereses de las madres peruanas, de los niños y de los jóvenes. Me parece lamentable. Me parece a mí que ahora el ministro Saavedra está en una situación donde el pueblo lo está defendiendo del abandono que ha sufrido de su propia presidencia. Uno respalda a su ministro hasta el final. Por una cuestión de confianza, por supuesto. Se llama Marta Chávez Sancho. Ha concimado con eso para que se ha recibido para el expuesto de... Era lo esperable. Ustedes no recuerdan, no recuerdan. Ustedes no recuerdan, no. Ustedes no recuerdan, no. Cuidado, cuidado, se caen. Se retira la ex primera dama Nadine Greya luego de haber respondido a los periodistas. Y pago en la gestión de mi poste del presidente Ollantzumara. ¿Por qué? Porque el ministro Saletra es un ministro importante, un ministro importante y es el ministro que tiene en este momento la mayor y mejor reforma que puede tener en sus manos el presidente Puchin. Me parece que debió respaldarlo hasta el final. Gracias. Gracias.